Nosotros durante estos años y del año pasado, basados en una sentencia, en una orden que tenemos judicial, hemos trabajado y hemos realizado una caracterización en la población en Vera, de la que tenemos acá en el barrio industrial, hemos hecho un acompañamiento tanto asistencial, sea en alimentación y en otros temas, y también realizamos en diciembre el retorno más o menos a 30 núcleos, bastantes núcleos familiares, los retornamos a la parte de Risaralda, en un acompañamiento con la unidad de víctimas y con las otras entes, ICF y demás, y también pues ahora solo tenemos nueve familias, que son las que tenemos allí en el barrio industrial, digamos que nosotros hacemos caracterizaciones cada mensual, dos meses, hacemos meses de trabajo, donde miramos cómo podemos atender a esta población, desarrollamos estrategias también para que esta población pueda hacer venta de sus artículos, mientras ellos definen si quieren quedarse en nuestro municipio o retornar a su lugar, entonces hacemos un acompañamiento bastante complejo, pues digamos con ellos, identificación de la familia, hacemos revisión en temas de salud, pues en acompañamiento de salud del hospital y demás, y también, bueno, digamos como todo lo que tiene que ver con temas de atención primaria.